En lo que es la 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, el día de hoy vamos a conocer que la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, junto con las competencias que nos encontramos el día de hoy aquí, iniciaremos también ahora la rehabilitación de la 18 Oriente Poniente. Esta rehabilitación de la 18 Oriente Poniente tiene que ver también con la mejora de las condiciones del centro histórico en la zona norte.